El Estado de la Unión Europea, las presiones nacionalistas, la incertidumbre sobre la economía y las diferencias entre los 28. El presidente del Parlamento Europeo cree que Europa se enfrenta a momentos todavía más difíciles. Nos encontramos ante un Estado lamentable dentro de la Unión Europea. Por un lado están las fuerzas centrífugas euroescépticas que ganan elecciones y referendos. Pero si ponemos en tela de juicio a Europa y la integración, estamos jugando con el futuro de la próxima generación. En una entrevista que se emitirá esta noche, Martín Sult habla con Euronews sobre la crisis de los refugiados, las complejas relaciones con Turquía y el Brexit, entre otros temas. No se lo pierdan, solo en Euronews.